Esta es la verdadera imagen de San Judas Tadeo, debe de llevar la oriola, la lengua del Espíritu Santo, el libro porque fue un santo escritor y sabio y se representa a ellos con un libro. La medalla de nuestro Señor no es moneda, medalla y el palo con que fue apaleado, es en madera de cedro. Gracias por ver el video.